La idea era trabajar sobre comentarios sobre la carta. Yo, en principio, es una larga discusión que recorre Carta Abierta en relación al lenguaje que utilizamos y a quién está dirigida cada una de nuestras cartas. Es una discusión nunca saldada y que está bueno que la mantengamos viva. Pero yo, en esta ocasión, me parece que esta discusión adquiere una densidad que es la densidad de la situación política histórica en la que estamos viviendo y que es una encrucijada. Así que yo comparto realmente en todos los términos las expresiones de la compañera Libertad que habló en primer lugar. A mí me parece que debemos hacer una carta, y voy a decir una palabra que tal vez sea incómoda, que tenga la densidad de un panfleto y que esté dirigida a todas aquellas voluntades que tenemos que ganar, porque las voluntades que tenemos ganadas ya las tenemos ganadas. Me parece que toda la primera parte de la carta está muy en el lenguaje cartabiertista, digamos. Todas aquellas voluntades que no están de nuestro lado, pura y simplemente no la van a leer, no van a pasar del primer pan. Decodificar toda la primera parte de la carta y todas las alusiones que hacen a nuestra propia historia como carta abierta, lo que pasó con las patronales de Jampo y demás. Leer eso ya, leerlo, lo van a hacer solamente aquellos que comparten nuestros códigos, que comparten nuestras intenciones y que ya están de nuestro lado. Con lo cual me parece que no es una feliz idea arrancar por ahí. Comparto también que alcanza con decir, creo que también comparto las palabras de la compañera en el sentido de que denostar a Macri es una operación también para los amigos, para los propios. Podemos putear a Macri de aquí hasta el fin del mundo. El tema es que hay gente que está más o menos, pues los que están del todo convencidos ya los perdimos. Pero hay gente que está más o menos convencida. Y me parece que a esa gente lo que hay que explicarles es lo que de la mitad para adelante dice la carta, que es que hay dos modelos en juego y que estos dos modelos van a tener dos consecuencias absolutamente polares. En una resguardar las condiciones de lo que se ha construido y poder permitirse nuevos avances en el plano de todos los derechos conseguidos y los que hay por conseguir. No voy a abundar en argumentos, la carta lo dice, pero que no hay que decir demasiado más. Creo que hay que hacer una leve referencia a que estos son los mismos que hoy, por vía electoral, quieren lograr lo que quisieron lograr destituyendo por la violencia y por el chantaje en el 2008. Pero creo que también ahí deslizamos un error, si no rescatamos la defensa. A ver, si no ponemos de nuestro lado que estas son elecciones democráticas y que la derecha tiene todo el derecho de participar en las elecciones democráticas y por lo tanto el juego implica la posibilidad de que las ganen. Entonces no podemos identificar esta situación con la otra. Yo podría decir que las intenciones son las mismas, todos sabemos que la derecha puede apelar a distintos medios, inclusive a la violencia armada como lo ha hecho y lo volverá a hacer el día que lo necesite. Pero no hace falta decirlo en esta carta, más allá de un párrafo, identificar el proceso destituyente del 2008 con unas elecciones abiertas, libres y democráticas es un grave error de nuestra parte. Entonces yo creo que hay bastante para corregir. No quisiera que en esta ocasión se nos diga que tenemos tres horas y que no podemos, tenemos que poder. Es cierto que esta vez tenemos poco tiempo, pero en todo caso habrá que pelarse el traste y el cerebro para emitir un documento que aspire a tener impacto y a ganar algunos votos de aquellos que aún, tal vez, puedan votar a Macri y tal vez puedan no votarlo. Gracias por eso. Gracias Mario. Vamos a invitar a el...